Hola soy Luli y estoy aquí en los bosques finlandeses. Este vídeo es de preguntas y respuestas porque hay muchas preguntas que me hacen muy seguido. Mejor decidí juntarlas todas en un vídeo y responderlas. Y bueno ahora sí tengo mi lista de preguntas, espero que tengan más o menos sentido. Y hace rato llegué aquí en medio de la nada, puse mi tripié en la cámara y me di cuenta que olvidé la lista de preguntas en mi casa. Así que tuve que regresar por allá. Pero bueno, en realidad no estoy tan en medio de la nada, estoy muy cerca de mi casa. Pero bueno, ¿qué más? Ah, no hace frío. En realidad hace calor, pero como ayer llovió está todo húmedo, así que por eso traigo botas. Y estoy cubierta por los malditos moscos, que son como lo único malo del verano finlandés. Los mosquitos en todos lados atacando. Entonces espero que ahora que estoy más o menos cubierta y que me puse repelente, no me ataquen mucho. Pero bueno, si de repente a medio vídeo empiezo así como a volverme loca o a pegarme a mí misma, es por los moscos. Y bueno, ahora sí a comenzar con las preguntas. ¿Cómo llegaste o por qué vives en Finlandia? Bueno, vivo en Finlandia porque mi novio es finlandés y pues primero teníamos una relación a distancia. Y bueno, llegó el momento en que o él se mudaba a México o yo me mudaba aquí o cortábamos. Y bueno, por las circunstancias de nuestras vidas debemos hacer que yo me mudara para acá. Y ya me mudé a vivir aquí. Esa es la versión corta. Yo creo que en el futuro haré un vídeo así acerca de cómo nos conocimos y más detalles de eso. Pero la versión corta de por qué yo en Finlandia es porque mi novio es finlandés. ¿Cómo conseguiste el permiso de residencia y qué tipo de permiso es? Bueno, la primera vez que vine a Finlandia mi permiso de residencia era de estudiante y lo conseguí porque viene de intercambio a estudiar. Pero ahora que ya vivo aquí permanentemente, mi permiso de residencia es en base a lazos personales o lazos familiares y lo conseguí por mi novio porque aplicamos como que somos una pareja, obviamente, y así fue como lo conseguí. En realidad muchas parejas lo que hacen para facilitar ese proceso es que se casan porque pues es más fácil conseguir el permiso de residencia de lazos familiares si ya estás casado. Pero en nuestro caso no fue necesario, nada más teníamos que comprobar como que habíamos vivido juntos cierto tiempo y bla 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 y ya. Bueno, no fue como tan fácil como ahorita lo dije, pero digo, sí nos pidieron llenar como 20 formas y entregar 80 mil papeles, pero como todos los teníamos o los podíamos conseguir, pues no hubo problema, entregamos todo lo que nos pidieron y ya. Así conseguí mi permiso de residencia de Finlandia. Pero bueno, eso fue hace casi tres años, no menos de tres años, pero bueno, ya tiene. Y lo que he escuchado es que con todos los problemas que hay ahora de las olas de inmigración que están llegando a Europa, como durante el último año, pues lo que he escuchado es que ahora para dar el permiso de residencia se están poniendo mucho más duros, o mucho más perros, no sé cómo decirlo, y no lo dan tan fácil. Incluso he escuchado de casos que la persona está casada con un finlandés o una finlandesa y no le dan el permiso de residencia, o que una chava mexicana leí que ya tenía la carta de aceptación de la universidad y aún así no le dieron el permiso de residencia. Así que ahora pues sí está más difícil. Pero bueno, eso de hecho está en el video de requisitos para venir a Finlandia. Pero bueno, el punto es que mi permiso de residencia es en base a lazos familiares y me permite vivir en Finlandia y trabajar, estudiar y pues todo. ¿Cómo conociste a tu novio? Nos conocimos en México en la universidad porque él fue a estudiar... ¡Ah! Él fue a estudiar en México un semestre de intercambio a la universidad en la que yo estaba estudiando y pues ahí nos conocimos. ¿Qué estudias? Bueno, ya no estudio. Acabé mi carrera en México. Estudié mercadotecnia. Soy licenciada en mercadotecnia y pues desde que me mudé a Finlandia. Lo único que he estudiado aquí es finlandés. Bueno, finés. Y ya. Ahorita ya no estoy estudiando nada. Estoy trabajando. ¿En dónde o cómo aprendiste finés? ¿En dónde? En Finlandia. Y más específicamente, la primera clase que tomé fue en Helsinki, en la Universidad de Alto, que fue en donde hice mi semestre de intercambio. Ese fue un curso como muy básico. Era la clase en inglés y pues nos enseñaron lo básico del idioma. Y después he estudiado en... en Turku. En Turun Tilday no Pisto. En Turun Kesailya Pisto. O sea, Universidad de Verano de Turku. Primero, no sé qué signifique. Algo de Turku. Algo del trabajo de Turku. Y en Turun Kesailya Pisto. Que es algo así como... Instituto Cristiano de Turku o algo así. Pero bueno, el punto es que lo aprendí yendo a clases estando en Finlandia. En México empecé estudiando por mi cuenta con libros. Pero la verdad... No era como muy constante. Y aparte... Pues... No tenía con quién practicarlo. No tenía quién preguntarle mis dudas. Entonces... La pronunciación pues no es como... Tan fácil... Si lo estás leyendo tú y no lo escuchas como se pronuncia realmente. Entonces realmente... Podría decir que todo lo que aprendí fue ya estando en Finlandia. Yendo a clases. Y obviamente en la calle. En la vida. Escuchando. Y preguntando. Y... En México intenté buscar clases. Las únicas dos que encontré en la Ciudad de México. Una me quedaba lejísisísimos. Y la otra... Como tenía que ser privada. Porque pues no habían otros estudiantes. Sería carisísísima. Así que... No tomé clases en México nunca. Pero... Me parece que ahorita. O por lo menos hace un par de semestres. En el TEC de Monterrey. Campus Ciudad de México. Estaban dando clases de finés. Y no necesito ser alumno del TEC. Para tomar las clases de lenguas. Así que... Si están muy interesados en la Ciudad de México. En empezar a estudiar finés. Chequen a ver si todavía tienen estas clases ahí. Luego... ¿Me puedes traducir esta canción en finés? No, no puedo. Porque mi nivel de finés no es tan bueno. O sea... No pueden confiar en mi traducción. Y... ¿Por qué? No sé si han escuchado esto. Pero el finés es muy diferente. El formal que te enseñan en la escuela. Y con el que la gente escribe. Con el hablado. En el hablado es como... Tipo slang. Tienen... Como... Muchas palabras las cambian. O las acortan. O hacen cosas raras. Entonces... Obviamente... Las canciones... Tienen este... Idioma hablado. Y digo... Obviamente... Pues sí... Ya me acostumbré. Y sí lo entiendo. Pero no todo. Entonces... No, no les puedo traducir canciones. Porque realmente no entiendo todo. Y mi traducción seguramente será una patraña. Igual que probablemente la de Google Translator. Porque... Cambia mucho. O sea... Las palabras de verdad cambian mucho. Ay... A veces no se entiende. Y creo que esta es como la última pregunta. Que es así como... Personal. Sí... Que sí soy amiga de los Polinesios. Y de Alex Brown. Sí... Soy amiga de Alex. Y soy amiga de Rafa Polinesio. ¿No? Eh... Somos amigos. Porque nos conocimos en la universidad. Y de hecho fue por su culpa. Que decidí empezar a hacer videos para YouTube. Y... A Leslie y a Karen. Las conozco. O sea... Las he visto un par de veces. Pero pues no son mis amigas. ¿No? Son como las hermanas de mi amigo. Y las he visto de repente. Y ya. Ok. Ahora como preguntas. Como... No tanto de mí. Sino más general de Finlandia. Y así. ¿Es fácil establecerse en Finlandia? No. No. No es fácil. No. Es un sueño. No se crean eso de... Ah, sí. Este... Me quiero ir a vivir a Finlandia. Voy a llegar. Y sí. No. Es muy difícil. Para empezar por lo de que necesitan un permiso de residencia. No llegan y se instalan y ya como Pedro con su casa. Y... Otra vez. El permiso de residencia está en el video de requisitos para venir a Finlandia. Eh... Otro. Suponiendo que ya tienen el permiso de residencia y se vienen a vivir aquí. Digo que es difícil establecerse principalmente por el idioma. Porque es un idioma difícil. Te tardas mucho en aprenderlo. No es imposible obviamente. Pero te tardas mucho. No. Y mientras no lo hables. Es difícil como integrarte totalmente a la sociedad. Sí. Los finlandeses hablan el inglés. La mayoría. Pero... Si estás con un grupo de finlandeses. Obviamente vayan a estar hablando en finés. Aunque tú estés ahí. Sí. A lo mejor contigo hablan en inglés. O a lo mejor en algún tono de la conversación es en inglés. Para que tú puedas participar. Pero en general van a terminar hablando finés. Porque su idioma es lo natural. Y es con lo que se sienten cómodos. Y tú te vas a quedar ahí como... No entiendo nada. Entonces socialmente. Por eso es difícil como integrarte. Si no hablas el idioma. Y obviamente no hablar el idioma. También te afecta muchísimo en la búsqueda de trabajo. Y ahora pasando a este otro punto. De por qué es difícil establecerse en Finlandia. Está cañón encontrar trabajo. Y no lo digo solo por mi experiencia. También lo he escuchado de finlandeses. Que les cuesta también a los finlandeses ahorita encontrar trabajo. Y para los inmigrantes es de verdad... Muy, muy, muy difícil. Sobre todo si no hablas finés. Pero incluso si ya lo hablas... Nah. Las perspectivas no son muy buenas. Así que no. No es fácil establecerse en Finlandia. Y algo parecido. Que si es fácil o difícil adaptarse a la cultura finlandesa. Siendo mexicano o latín. Yo creo que eso depende mucho de cada persona. O sea, yo no creo que todos los mexicanos o todos los latinos seamos iguales. Depende de tu forma de ser. A mí no me costó trabajo adaptarme. También. Pero... Pues no sé. En algunos aspectos... No sé. Por ejemplo, a veces soy muy callada y muy introvertida. Entonces como que... Por ejemplo... Con los finlandeses hay mucho eso del silencio. Eso a mí no me afecta. Para mí eso fue como... Normal. No... No lo sentí raro. Pero seguro para muchos eso sería como súper incómodo y como que... No. Entonces yo creo que eso de adaptarse a la cultura depende mucho de... La forma de ser de cada persona. Y... No sé. De... Supongo que también de los finlandeses de los que te rodees, ¿no? Habrán unos que te lo hagan más fácil y te quieran como integrar. Y a lo mejor habrá otros que no. No sé. Pero bueno, eso sí. A esa pregunta de adaptarse a la cultura creo que es totalmente personal y experiencia diferente para cada persona. ¿Cómo consigo permiso de residencia de estudiantes? Bueno... Para que te den permiso de residencia basado en que eres estudiante... Necesitas ya tener tu lugar asignado en una universidad. O sea, una universidad finlandesa ya te tiene que haber aceptado para que estudies con ellos. Y mandarte una carta que diga... Sí, fulanito de tal va a estudiar con nosotros de tal día a tal día en el curso tal. Y entonces ya con esa carta y los otros requisitos que te piden es que puedes conseguir el permiso de residencia. Ay, perdón que estoy como... Ya mejor me quedo con la hoja aquí porque... Bueno... Eso es como lo principal. Obviamente tener pasaporte vigente. Te piden también que tengas un seguro internacional que cubra... No me acuerdo... X cantidad de dinero o X tipo de accidentes. No sé, pero bueno... Seguro de vida internacional. Y dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Que tengas dinero en tu cuenta para sobrevivir en Finlandia durante tu estancia. Por ejemplo, si tu curso va a durar cuatro meses. Que tengas dinero para esos cuatro meses. Y va a durar dos años. Que tengas dinero en tu cuenta para esos dos años. Y lo que te piden es mínimo 560 euros al mes. Y pues tienen que tener ya esos 560 euros por mes en su cuenta para todos los meses. O sea, no es de que ah, luego me lo depositan o luego consigo trabajo y ya voy a tener. No. Les piden que demuestren que ya tienen en ese momento en su cuenta el dinero para la cantidad de meses que van a pasar en Finlandia. Ajá. Luego, ¿Cómo aplico a la universidad? Esto no es de mi experiencia propia porque yo hice un intercambio y mi universidad en México se encargó de parte del proceso. Pero por lo que he leído, en general va algo así. Ponen una solicitud en opintopolcu.fi Que es la página como oficial en donde haces tu solicitud para estudiar en Finlandia. La versión en inglés es studyinfo.fi Es exactamente la misma página pero en inglés. Y en algunos casos te piden examen de admisión. En algunos casos te piden tus calificaciones de tu educación previa. Y un certificado de idiomas. Y es que los estudios en un idioma que no es tu idioma materno. Que será el caso para la mayoría de nosotros. Y bueno, si no tienes ya un certificado, pues que hagas un examen para ver tu nivel del idioma. Y que si puedes cursar las clases en ese idioma. Y bueno, de todos modos, más información la pueden encontrar en studyinfinland.fi Les dejo todos los links abajo. Ahí está todo mejor y más detallado de lo que yo les he dicho. Y ya obviamente también depende del programa y la universidad en la que apliquen. Pues variará un poco el proceso. Pero eso es como en general. Luego, ¿puedo trabajar si soy estudiante? Sí, sí puedes trabajar. Si tienes permiso de residencia de estudiante. Te permite también estudiar. Pero con restricciones. Solamente si es de medio tiempo. O sea, máximo 25 horas a la semana. O de tiempo completo durante el periodo vacacional. O sea, verano o vacaciones de navidad. Igual, ¿con el permiso de estudiante puedo salir del país? Sí, sí puedes salir y regresar. No hay problema. Si vas a estar aquí estudiando dos años la maestría. Pues claro, no hay problema que viajes de regreso a tu país natal. Y después te regreses a Finlandia a seguir estudiando. O si quieres viajar, no hay ningún problema con eso. Luego, ¿existe universidad para estudiar la carrera X? No sé. Te va a tomar el mismo tiempo a ti investigarlo que a mí. Y chequenlo en la página studyingfinland.fi. Ahí está en inglés. Todo esto es súper fácil de encontrar. Hay una base de datos en donde pueden poner ustedes qué carrera les interesa buscar. O pueden escoger por ramos. Hay un menú en donde pueden seleccionar, por ejemplo, artes y humanidades o ingenierías o negocios o lo que sea. Pueden también escoger que les muestre solamente los programas que están en inglés. Y ya le ponen buscar y desaparecerán todas las opciones. Y ya fácilmente pueden encontrar si la carrera que les interesa está en Finlandia o no. Tuve que interrumpir el video porque se acabó la pila de la cámara. Así que tuve que regresar a mi casa a cargarla. Y cuando estuve ya empezó a llover. Así que pensé en si ya mejor terminar el video ahí adentro. Pero había dejado mi tripié aquí puestecito a mitad del bosque. Para poder regresar y poner la cámara y todo exactamente al mismo lugar. Así que regresé y estuve aquí a mitad del bosque. Pero sigue lloviendo y no parece ser que vaya a parar. Más bien, como que ya había parado cuando bajé. Bueno, cuando volví a salir y vine para acá. Pero empezó a llover otra vez, sigue lloviendo. Así que creo que ya mejor me regresa a la casa con todo mi tripié. Y termino el video de preguntas allá. Ya estoy de regreso ahora en donde no me puedo mojar. Cada vez estoy más despeinada. Pero ya son las últimas preguntas. Así que esta pregunta es realmente la que más odio. Pero es de las que más me hacen. Estudio o trabajo en X-RAM? ¿Hay posibilidades de empleo en Finlandia? Para empezar, no trabajo en la oficina de empleo. Pero no me dedico a buscar estadísticas de empleabilidad en mi tiempo libre. Así que no sé. Y no quiero escuchar la mala onda. Pero si quieren una respuesta como general. O sea, no enfocada a una profesión o una ocupación. La respuesta sería que no. No hay oportunidad de desempleo. Porque como ya dije antes en la pregunta de si era fácil establecerse en Finlandia. Es actualmente muy difícil conseguir trabajo. Es difícil para los holandeses. Es más difícil para los inmigrantes. Mucho más difícil para los inmigrantes que no me afines. O sea, sin importar en qué ramo estudien o trabajen. Va a ser muy difícil. No lo digo solo por mi experiencia. Lo digo también por la experiencia de la gente que conozco. Finlandeses y extranjeros. Y por muchos comentarios que he leído. Por ejemplo en Facebook hay un grupo que se llama. Fine Job Finland. Algo así. Si. Y ahí cada vez que alguien pone un comentario de. Ah, el vivo en. No, bueno. Soy de tal lugar. Y soy profesional en tal. Tengo experiencia de 20 años en esto. Hablo inglés. Y shalala. Y shululu. Y bla, bla, bla. ¿Dónde puedo conseguir trabajo en Finlandia? La gran mayoría de las respuestas son. Amigo, no te emociones. O sea, no vas a conseguir trabajo. Bueno, no. O sea, eso sí se vio muy negativa y muy mala onda. Pero no te emociones. No hay buenas expectativas de conseguir trabajo. Y bueno. Sí, ya. No quiero mejor meterme tanto en cosas negativas. Pero pues siendo realistas. Está muy difícil. Un comentario que leí por hoy también. Decía algo así como. Si toda tu vida has amado Finlandia. Es tu sueño máximo en la vida. Estás dispuesto a sacrificarte. A luchar. Y a sufrir. Ok. Inténtalo, ¿no? Adelante. Pero va a ser difícil. Pero si eres alguien que se quiere venir acá a vivir. Porque ya no quiere estar en su país. Que por la corrupción. O por la inseguridad. O lo que sea. Y está. Y lo que quiere es buscar un país para vivir mejor. Y entonces piensan. Ay, sí. Es que Finlandia. La calidad de vida. El nivel educativo. Y ya la la. Seguro ahí. Tendré una gran vida. Si ese es un motivo. No. La verdad es que empezar desde cero. La vida en Finlandia es muy difícil. No es ser un gran sueño. Y les va a costar un trabajo. Digo. Suponiendo. Que primero consigan el permiso de residencia. Entonces. Si esa pregunta. No sé si es específicamente en su ramo de empleo. Pero en general. No. No hay como. Muchas posibilidades de empleo. Y luego. Otra pregunta. Que es difícil de contestar. Porque. Tiene muchas variables. Es cuánto dinero necesito para sobrevivir en Finlandia. Pues depende mucho donde vivas. Helsinki es mucho más caro que el resto del país. Qué tipo de lugar no quieras vivir. Cuánto comas. Estoy segura que yo como menos que mucha gente. Y. Cuál va a ser tu método de transporte. O sea. Hay muchas variables. No puedo dar un dato exacto. Pero. Les puedo dar unos datos. Como. Para que se den algunas ideas. A ver si les sirven. Y también. Quiero leer como esto. Para que no vean que son puros inventos míos. De que todo es carísimo. Y shalala. A ver. Esto es como información oficial. Nivel de precios en Finlandia. El nivel de precios en Finlandia. Es elevado. Por ejemplo. La comida y muchos servicios. Son más caros en Finlandia. Que la media de Europa. El precio de la vivienda. Es muy variable. En las ciudades más grandes. La vivienda es mucho más cara. Que en las pequeñas localidades. Ah. Lo que dice. Que es más caro. Que la media de Europa. Hay una gráfica. Y. Finlandia. Es el. Quinto país más caro. De Europa. Y. Pues sí. Como dice ahí. Mucho más caro. Que el promedio europeo. Ah. Luego de lo de las viviendas. Que varía mucho. Por ejemplo. La renta en Helsinki. En promedio. Es de 18 euros. Por metro cuadrado. Que es la más cara del país. Y. Por ejemplo. En Turku. Que sigue siendo una ciudad grande. Importante. Es de 13 euros. Por metro cuadrado. Así que ahí. Hagan sus cálculos. De más o menos. Qué tamaño del departamento. Quisieran. Rentar. Para darse una idea. De cuánto. Cuesta la renta. Y. En transporte. Igual. Para darles una idea. Si van a usar transporte público. Muy seguido. Lo conveniente. Es comprar la tarjeta mensual. Que te deja usar el transporte público. De forma ilimitada. Y. Pues también varía un poco. El precio. De ciudad a ciudad. Por estar más o menos. Entre 50 y 60 euros. Al mes. Y. Pues ya. Más o menos. Para cuánto dinero. Se necesita para sobrevivir. Obviamente. No es exacto. Depende de muchas cosas. Se podrán dar una idea. Con estos dos. Y. Ajá. La última pregunta. ¿Por qué no haces un video. Sobre el sistema educativo finlandés? Bueno. No lo he hecho. Porque. Mis videos. Se tratan. Sobre todo. De mis experiencias personales. Y. Pues yo no he tenido. Mucha experiencia. En el sistema. De educación. Básica. Finlandesa. Que es como. De donde se tiene. Todo este. Ahorita. Fama. O bueno. Como de lo que se habla. Mucho de finlandia. Entonces. Si fuera yo. Investigar cosas. Y hablarles de eso. Pues. Lo mismo. Puedo investigar yo. Que ustedes. No sería como. Una visión diferente. O no. Sería como de mi experiencia. Decirles. A esto. O lo otro. Pero si. Como. Lo piden mucho. Pues estoy pensando. Si hago. Un video. Sobre mis experiencias. Educativas. En finlandia. Aunque no sean. Específicamente. De. Todo el sistema. Educativo. Finlandés. Y. Como funciona. Y. Ya. Esas fueron. Todas las preguntas. Frecuentes. Creo que quedó. Muy largo. Este video. Espero que lo hayan visto. Hasta el final. Y. Esto ya nos pregunta. Pero quiero hacer una pequeña nota. Con respecto a mi video. Más visto. Las cosas que amo. Yo odio de Finlandia. Que. Como digo. Al principio de ese video. No son realmente. Las que amo y odio. Sino las que más me gustan. Y las que menos me gustan. Porque no hay realmente. Algo que odie. Así como de. Ay. Odio eso. Bueno. En los veranos. Odio los mosquitos. Eso si lo odio. Con todo mi ser. Pero bueno. Con respecto a ese video. Uno de los puntos que toco. No se porque. Todo eso. Tanta polémica. Y mucha gente. Me ha como criticado. Y puesto comentarios negativos. Con respecto a eso. Y es una tontería. Las cosas que no me gustan. Digo que no me gusta. Que veo que mucha gente escupe en la calle. Y entonces la gente ha comentado. Que hay. Que soy una princesita. Que que exagerada. Que es natural. Y no se que. Que bueno. A mi no me gusta ver a la gente escupiendo en la calle. Y yo no lo hago. O sea. Y tampoco me gusta ir caminando en la calle. Y tener que ir esquivando escupitajos. Si a ti no te molesta. Y te parece normal. Y no te da asco. Pues chido. Una cosa menos de Finlandia. De la cual. Preocuparse. Y que no te va a molestar. Y bueno. Recordarles. Que ese video es subjetivo. De mi punto de vista. No es. Las mejores y peores cosas de Finlandia. Que todos tienen que amar. Y todos tienen que odiar. No. Es solo mi punto de vista personal. Y. Que más. Si no lo han visto. Vayan a verlo. Y si les gustó este video. Compártanlo. Para que más gente se entere de cosas así. De Finlandia. Si les pareció informativo. Si no están suscritos a mi canal. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en el próximo. Muy muy.